Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a grabar el Most Like YouTube con mi madre. Hola, yo soy la madre de Andrea. Vamos a grabar eso que hice ella. Y espero que os guste y vamos a empezar. El tag consiste en una serie de preguntas y tenemos dos carteles, uno que pone mamá y otro que pone Andrea. Bueno, es el mismo cartel, lo que pasa es que por un lado pone Andrea y por otro lado pone mamá. Vale, y vamos a empezar con las preguntas. Más probable que haga preguntas estúpidas a Andrea. No es que haga preguntas estúpidas, es que hace preguntas que no viene a cuento. No tiene por qué ser estupidez, sino que qué quieres que te diga. Y preguntas del tipo, hoy es martes. Bueno, en plan interrogación, hoy es martes. Pues míralo, hija, o sea, es como... Hasta luego. Hasta luego. Compra cosas que me necesita, a que no lo adivináis. Andrea, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí. Otra vez, pregunta estúpida, ¿por qué? Porque siempre compra cosas que necesita. ¿No necesita? ¿Por qué quieres tanta...? Ah, es que de esto no tengo, de esto no tengo. Bueno, pues tú mira sus cajones, mira sus armarios, mira su vida de alrededor. Sí tiene, sí tiene, pero lo que viene siendo que no se acuerda que lo tiene. Mamá, vamos, está claro, muy claro. Pero principalmente porque es superviviente, máxima. Vamos, es superviviente. ¿Pero serías capaz de matar? ¿Sería capaz de matar...? Bueno, tú, no me hagas esa pregunta. Es que olvido, porque no lo sé a día de hoy lo que sería capaz de hacer. No, pero matar... Imagínate, los juegos del hambre las tres películas. ¿Si tengo que sobrevivir yo? Claro, es que sí, pues sí, seguro, seguro, mataría, mataría. Pero me gusta esa película porque tú tienes que hacer ahí cosas como muy duras, ¿no? Ahí en las montañas, y en los valles, y en el agua, ¿no? Y a mí eso me encanta, todas esas cosas de... Yo soy como el Calleja, pero en tía. Bueno, sin querer yo. Sí, claro. La verdad es que a mí me sale sin querer, o sea, yo... Se sale sin querer y queriendo también por lo que sale. No tengo yo esa conciencia, iba a decir conciencia, no, no. Esa conciencia de que estoy haciendo el ridículo, ¿por qué? Pues porque me sale, me sale. Entonces, sin querer, a mí... ¿Que se va a un karaoke y canta mal? Pues nada, pues nada. Pues nada, pues nada. Tampoco tengo mucho sentido del ridículo, de la vergüenza, claro. Entonces, pues seguramente. ¿Y cómo era la pregunta? ¿Es más probable que haga el ridículo sin querer? Vale, y sin querer, yo. ¿Y queriendo? Y queriendo, esas son de preguntas. Pues yo también. ¿Y el ridículo? No. Queriendo también, porque yo digo... No, yo creo que queriendo, creo que las dos, ¿eh? Está muy igualado. Queriendo las dos, estamos muy igualados. Venga, empatamos. Pégate, pégate. Vamos a desempatar, en la siguiente desempatamos. Guardo el cartel. Segurísimo. Pues que se case por dinero, la verdad es que yo creo que no, porque... Viendo lo que hay por ahí, ja. Hombre, si te casas con un hombre rico... A ver, yo me casaría... Pero por amor. Por amor, con un hombre rico. Si no, pues hasta luego. Adiós. Vete, porque eres un bovisísimo de la vida. Hasta luego. No, 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 no. Eso no me gusta mucho. Da igual. Que a la hora no le gusten mucho los perritos calientes, no es tampoco un tipo de comida que esté dentro de mi alimentación, con lo cual ahora mal a yo ni siquiera me lo comería. Y ella así a que no le gusten. Entonces, ¿volvemos a empatar? Jolines, esto es un rollo de empatar, yo quiero ganar. Mamá. Pues si te estás poniendo a mí. Perdona. Es que no veo nada, no veo nada, me está dando el sol en la cara. A mamá, sí. En una situación complicada. Y fácil. Complicada y simple de igual todas. En todo tipo de situaciones yo creo que mamá sería un poco la que tomara las riendas y la que marcara un poco las pautas de hija que está pasando. Mamá no. Andrea quizá ya. Mamá es que ya no. Y desde pequeña. Sí, desde que nació, de eso que pone ella en la face, la madre que te parió, que soy yo. Pues sí, o sea, sí. Andrea es la lloricosa de la vida. Y de la familia seguro. No, de la familia no. Andrea siempre sin duda. Andrea es la de paralidad. Hombre, tú a veces que también, pero en menos situaciones y en situaciones muy concretas. Bueno, pero yo no soy impaciente, yo soy exigente. Exigente, que es diferente. Mira, que bueno. Todo ente. Han salido muchos entes. Andrea no conoce al santo Job, que es ese señor que era muy paciente. No, no, no. Entonces, no, yo no soy impaciente. Yo estoy tranquila. Si pasa, pasa. Y si no, pues... Pues no. Y si pasa, se le saluda. Y si no pasa, nada. ¿Dona? O sea, mi hija es la marmota. Pero de unos años a esta parte, porque los cuatro o cinco primeros años de su vida como que nos costó conciliar. Luego debió ser que no sé dónde la llevamos de pequeña y le picó la mosca setxe. Y todavía ahí se le regenera ya la sangre de la mosca setxe. O sea, puede dormir 15 horas de seguido. Luego echas una cesta de dos. Me estoy enrollando. Pasa. Mi hija es reincidente. Always. Always, forever, olvidar. Bien. Yo me olvido de lo que me da la gana. A ver, pero cumpleaños y cosas así no me olvido. No, eso es importante. Que me olvido a lo mejor de cosas que me mandas y se me olvidan. Claro, eso es. Porque fíjate, fíjate que bueno. O sea, cosas importantes no se le olvida. Pero es lo que yo le mando, la locación era importante. Entonces se le olvida. Ella se le puede olvidar que yo la diga, hija, por Dios, esto, lo otro. No, se me olvida. ¿Por qué no es importante? Mamá. A ver. Mamá. Bueno. Mamá. No, no. Discrepo. Qué mal. Andrea. No. Eso es mentira. ¿Por qué? ¿Tú por qué? Y yo lo digo yo, el mío. Pues es que yo me meto ahí por los recovecos de las cosas y del mundo. Y entonces pues al final me tropiezo, me caigo, me doy golpazos, cardenales por todos los sitios, quemaduras de la chimenea, porque en vez de meter unas pincitas para mover el leño, pues yo meto la mano directamente. Entonces churruzca, tengo todos los brazos churruzcaos. Pero, torpe, es que claro, la pregunta está mal hecha, torpe, torpe la Andrea. Muy torpe. Sí, hay caídas, hay caídas que son muy malas. Y que lo destrozan todo, por favor, lo rompen todo. Tienen manitas cristal, manitas cristal. Por favor, es Blandy Blues. La ira es Blandy. Blu-Tac. Soy Blandy Blues. No, el Blandy Blues es más blando que el Blu-Tac. Todo se le cae, todo lo rompe, todo lo tira, todo se le sale. Ayer cohece huevos y va a sacar tres del molde de los huevos, de la huevera, lo que voy a ir diciendo, y se le cae uno. ¿Por qué? Pues chica, yo qué sé. Pues se le caen los huevos. Qué malo. Andrea. Andrea. Se enfada por tonterías. Ahora está mejor de carácter, Andrea. La verdad es que está un poquito más pausada, ¿no? Pero es que se enfada por todo, chica. Lo sé. ¿Qué le pasa? Porque soy muy exigente. Mira, es como la Angela Merkel, se enfada por todo, por nada, porque sí, porque no, y por si acaso. Es supersticiosa, entonces a lo mejor lo pienso y puede que sí pueda, pero a veces que no. Claro. Es muy difícil. Que gane una apuesta. Bueno, voy a decir mamá, venga, porque lleva muchas, Andrea, voy a decir mamá. Mamá. Pero haciendo ahí alguna pequeña apreciación. ¿Como cuál? Como cuál, porque como yo no apuesto, pues entonces esa pregunta no me vale. Apuestas, ganas, como no apuesto, solo apuesto si lo tengo muy claro. Por lo tanto, ganaría. Así que, mamá, ganaría. ¿Ya está? Ay, se me ha hecho muy corto. Sigue preguntando. No, no, no. Sin duda, Andrea. Perdona, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Perdona. En público. Oye, esto es como el juego ese del juego de las estrellas, del cantizano, ¿no? Los hijos dicen cosas de los padres y eso, ¿no? Sí. Pues no, no es eso del cantizano. En público, no. Pero Andrea, tú eres muy cochintísimo. No, eso es una mentira. Ya, y mirocto tú. Un eructo sí, tú. Sí. No, no mientas. Pero si yo no miento, no me has quedado que yo no mentía. No, pero tú un eructo sí. Eso sí. Vale, pero cuando nadie me oye. Pero si es en público. No nadie me ve. Pero si es en público. Ya, es que esa parte no la he oído. No la he escuchado. ¿Quién no escucha lo que no quiere? Mamá. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y nos veremos el próximo sábado. Y yo me he quedado con ganas de cantar algo.